¿Veamos? ¿Veamos al primer tema? ¡Vamos! Lo que vamos a hacer es que vamos a partir con uno que es un piolito, onda plaza, y los otros son más... los otros son más... son más en el sentido en que son más como rocanroleros, así. ¿Cómo quieres? Se quebró mis rieles abrazando mantos, se quebró mi pena entre rieles y mujeres. Espina delgada, tren de madrugada. Eso es mi jugo, el que a ti te daña. Sale de esta herida que ilumina mañana. ¿Sabes dónde estabas, tren de madrugada? Humildad no tengo... Si me clavas denso... Humildad no tengo... Si me clavas denso... Tú, viscera delgada... Tú, tren de madrugada... Madre desterrada... Madre desterrada... Madre desterrada... Mi línea desesperada... En alguna plaza de este lugar... En alguna plaza de este lugar... ¡Gracias!